Bueno, estamos con Mario Lauría y Laura Bulsom desde el municipio de Canía de Gómez porque nos quieren contar lo que tiene programado Canía de Gómez para este fin de semana porque es una fecha muy importante. San Pedro. ¿Cómo va Pablo? Buenos días. Así es, vamos a festejar el Día del Patrono de nuestra ciudad. Desde las 12 del mediodía en el Centro de la Juventud va a haber diversas actividades, vamos a tener los emprendedores locales, va a haber gastronómicos, pasteleros, con una diversa variedad de productos para poder compartir en familia. Y también a las 12 de la tarde está la peregrinación que organiza la iglesia. Son todas actividades que van en conjunto y de la mano. Bien, y va a haber un lindo escenario. Exactamente, vamos a tener un montón de músicos locales. Carga Pesada, Carla Oliva, Perro Loco, Astilleros, El Chúcaro, Pablo y Johnny, Herencia de Sangre. Así que vamos a tener ahí, además de cortar la calle, que los niños y niñas puedan ir con su bicicleta, las familias con un mat, ir a compartir una tarde amena en estos días tan hermosos de invierno. La idea es que, bueno, podamos tener ahí a los gastronómicos para poder compartir una rica comida, ver espectáculos maravillosos de nuestra ciudad y, bueno, de esa manera tener este Día de Cañada de Gómez como nos merecemos. Forma parte de tener nuestra identidad, festejar San Pedro. Bueno, ustedes son jovencitos, pero en nuestra época había muchas fogatas en los barrios. Así es, como lo decís, la idea es tener de nuevo esa identidad de cañadense, poder festejar a nuestro patrono con una variedad de cosas, tanto para la familia, para los niños, para los adolescentes, con haber Foodtruck también a disposición para que podamos compartir un buen momento. Gracias. 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 Gracias.